Como sabéis, hoy se cumplen tres años de la tragedia de Tarajal en la que 14 personas murieron y una persona más desapareció. Desde ese día no ha dimitido ningún responsable político en nuestro país por lo que ocurrió. Somos moderadamente optimistas con la reciente reapertura del caso, pero creemos que la justicia no va a ser capaz de reparar suficientemente lo que les ha ocurrido a estas familias. Las familias de las personas que murieron no han obtenido los visados para poder venir a nuestro país tres años después para poder reconocer los cuerpos y para poder velar sus cuerpos y llevarse a las personas a enterrarlas en su país como consideren oportuno. Esto es algo que nos parece absolutamente inhumano, que además incumple los derechos humanos y que no atiende a los que deben ser los principios básicos del tratamiento de las víctimas, que es la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Y bueno, por eso estamos hoy aquí.